Amigos de YouTube, muy buenas noches. Bienvenidos a un video más de su amigo Darío Gallardo. En este video quiero, antes de empezar con el tema que es, como ustedes ven, Uber, quiero agradecer por las críticas que he recibido y también los buenos comentarios por parte del anterior video de la tarjeta andina de migración de Venezuela, que cada día me ayudan a crecer más como YouTuber y a perfeccionar mis errores. Entonces seguimos con el video. También quiero mencionar que mis videos no tienen edición porque quiero mostrar las cosas tal y como son y no estar ocultando nada. Entonces empezamos con el video. Seguimos amigos de YouTube, quiero ser muy enfático y muy concreto en mis videos y quiero pedirles que si vas a ingresar a Uber, metas este código para que obtengas un viaje gratis y también a mí me des un viaje gratis. Este es mi regalo para todos ustedes suscriptores de mi canal. Solo eso quería decirles y el código va a estar en la descripción del video. Gracias. 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 Gracias.